Señores, se realizó anoche en la Intendencia Municipal de Montevideo uno de los acontecimientos editoriales del año, sobre todo de la actual Feria del Libro. El lanzamiento de una nueva edición bibliográfica de nuestro compañero, querido amigo Eduardo Rivas, a propósito de la vida, la obra y el desempeño de este grande, Ladislao Mazurkiewicz. Habló de él y habló de Eduardo Rivas. Muy amable, muchísimas gracias. Por favor. Pero bueno, sí, la verdad que un lindo momento en la noche de ayer, allí en los salones de la Intendencia, con la presencia de muchísimos excompañeros de Ladislao Mazurkiewicz, con referentes también del presente del fútbol uruguayo que estuvieron en ese instante. Estaba allí el técnico de la selección uruguaya, estaba también Celso Otero, el ayudante técnico del maestro Tavares, estaban jugadores de Peñarol, había glorias de Nacional, glorias a Uri Negra, familia de Ladislao Mazurkiewicz, muchísima gente vinculada al fútbol, a todos los estamentos del fútbol, y un detalle que llamó poderosamente la atención. Esa mesa que ustedes ven allí fue creciendo a medida que los oradores iban haciendo uso de la palabra. Cada uno quería que otro más diera su testimonio de lo que fue en vida uno de los más grandes goleros del mundo, si no el más grande golero del mundo. En su momento sí calificado de esa manera y que estableció entonces la posibilidad de este recuerdo. En principio la charla iba a ser con Pablo Forrán y Julio Montero Castillo. A pedido de ellos mismos, como bien decías, se fueron agregando, como allí se ve, otros panelistas a ese momento. Un renglón aparte para la familia de Eduardo, que estaba absolutamente toda en pleno, testimoniando de alguna manera el orgullo que sentían por ese momento tan especial de que su hombre más famoso, el amigo Eduardo Rivas, esté presentando un nuevo libro. ¿El tercero? El tercero, exactamente. ¿Damiani? Carrasco. Carrasco. Y ahora Más Uchievich. ¿El próximo? Veremos. Está en carpetas, como dicen los que saben. Exactamente. Pero bueno, recién terminamos con este, ahora les digo que ojalá que gusten. No, no, sí, está muy bueno. Esto es una recomendación separada, pero está muy bueno. No, no, sí, está muy bueno.